Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, aquí por la plataforma Colectivos, como se lo habíamos anunciado, haríamos programas, cada programa menos largo pero con más frecuencia y lo prometido es deuda, así que este día sábado 2 de mayo, un día después del tradicional 1 de mayo que se vivió de manera muy especial en casi todo el planeta, pero hubo de todas maneras expresiones y manifestaciones de los sectores obreros, en el caso ecuatoriano, incluso protestando por las leyes que se quieren pasar, esta ley de humanística, algo así se llama, humanitaria, me corrige ya nuestro invitado, él tiene derecho a meterse cuando le parezca, una ley que no toca para nada al capital, pero sí carga todas las tintas contra el trabajador, contra el obrero. Pero en todo caso, este sábado 2 de mayo, que estamos pasando el programa hacia el final del día, lo estamos grabando este mismo día, y allá al otro lado está, usted lo conoce, ha sido, yo puedo calificarlo, un activista cultural también, aparte de abogado, aparte de comunicador, también animaba mucho aquella famosa página de GQ City, desde esa página se ensayaban cuando era casi una herejía crítica a las administraciones municipales de la ciudad de Guayaquil. Javier Flores Aguirre, nuestro invitado, provoca decirle nuestro compañero, bienvenido Javier, gracias por estar ahí. No, gracias, gracias a ti Javier por la invitación de aparecer de nuevo en Palabras Sueltas, que es un programa que lo recuerdo es de los tiempos de la radio, así que es mucha tela que se ha cortado por aquí. Sí. ¿Cómo vives la cuarentena Javier? Aislado y preocupado realmente, porque bueno, lo mejor que pueda ser uno en estos días, salvo que tenga que ir al frente de batalla siendo una persona doctor o enfermera, etcétera, es aislarse, realmente, ese es lo mejor que uno, el mejor aporte que uno puede dar a la sociedad en este instante es no contagiar a otros y no contagiarse uno mismo. Yo creo que en eso estriba la seguridad colectiva y personal. Y preocupado porque veo que la situación, por lo menos en Guayaquil, se escapó de las manos y no tenemos garantías todavía de que no pueda volver a ocurrir algo como lo que pasó si se empiezan a aligerar ciertas restricciones o ciertas medidas que se han tomado. Por lo pronto parece que se toman medidas en torno a continuar con el semáforo en rojo y con las restricciones que ello apareja, que me parece lo más razonable de hacer. Pero bueno, hay que ver qué se puede hacer realmente para llevar esto a un debate mucho más científico y menos político, que yo creo que al final del día es la ciencia la que nos va a salvar frente a este tipo de acontecimientos. Y claro, los políticos, por lo menos en Ecuador y por lo menos en la relación entre los políticos nacionales y locales, me refiero a Guayaquil en concreto, pues se ha visto que esa relación no ha sido fructífera para resolver los problemas que trajo esta pandemia. Simplemente los agravó, generó varios momentos inoportunos, desagradables, por decirlo menos, como el cierre del aeropuerto o los mensajes de la fosa común, que luego no se permite acceder a ciertos lugares para ver lo que se ha hecho, en fin. Hay varias señales que indican lo preocupante que es la situación, que ha sido la situación y que puede seguirlo siendo de no medir las medidas oportunas y científicas para contrarrestarlas. ¿Y cómo te acomodas tú a este mundo sin abrazos? Bueno, sabes que realmente, primero estoy con mi pareja, estoy con mi mujer, así que por ese lado abrazos no faltan. Y si bien es cierto, pues los amigos y la familia, que son los otros componentes también afectivos cotidianos o básicos de toda persona, pues uno tiene hoy en día tantas herramientas de comunicación que obviamente el contacto físico se extraña y tal, pero te da oportunidad de estar igual permanentemente en contacto, saber cómo están. Creo que es una época muy diferente a lo que habría sido, por ejemplo, esto, la gripe española en 1918. Allí simplemente cada uno está más o menos librado a su suerte y lo que traía el correo es lo que se podía saber, más o menos. Hoy en día, pues, puede comunicar. ¿Estás escribiendo? ¿Estás leyendo mucho? ¿Qué estás haciendo? Sí, tratando de leer y escribir bastante, que son actividades que, pues, me gustan mucho, así que la cuarentena en ese sentido es una oportunidad, porque, bueno, básicamente tienes más tiempo para poder dedicarlo a esas actividades, ¿no? Entonces, hay muy buenos libros que tenía pendiente de leer y estoy teniendo la oportunidad de hacerlo. Me atrevo a preguntar por uno. No es que estoy tomándote la lección, ni mucho menos, pero tal vez sea bueno escucharlo para ver si se queda uno con uno de esos títulos a manera de recomendación. Bueno, hace poquito acabo de terminar uno que me gustó bastante, que, de hecho, es el último que me terminé. Acá estoy empezando uno justamente hoy, pero es Sapiens, de Yuval Noah Harari, creo que sí ha escuchado a este autor. De hecho, está un poco... Sí, filósofo israelita. ¿Perdón? Sí, sí, exactamente. Profesor de la Universidad de Tel Aviv. Ajá. Pero yo siento que él, él se ha quedado un poco sin piso, porque después de Sapiens publicó Homo Deus, y ahí hablaba sobre la esperanza de vida en el siglo XXI, que podría llegar a los 120, 130 años, y ahí hace una serie de planteamientos filosóficos, pero llega el coronavirus, ¿y de qué esperanza de vida estamos hablando? Pues sí, yo creo que... Justo voy a empezar Homo Deus, y estoy también leyendo otro que tal vez tú hayas leído también, y tengas luces sobre el libro, que es La Manticora de Alfredo Pareja Díez Canseco. Sí. Que es, por lo menos el libro promete ser bastante interesante y bastante oportuno para esta época, además. Pero también empezando Homo Deus, y bueno, mi idea de Sapiens es que es un gran libro, es muy bien escrito, te hace mucho sentido la historia. Creo que el último capítulo anticipa lo que va a caminar Homo Deus, por lo que he podido conversar, y bueno, ya me formaré un criterio. La verdad es que lo que he leído de él en los tiempos de la pandemia es, digamos, romperlo como una oportunidad para crecer con redes de solidaridad y tal, que es una alternativa que es de las posibles después de un acontecimiento como este, pero que yo siento que no es tan real. No sé si el mundo va a caminar a eso o va a caminar a un sesgo más autoritario, y creo que va más hacia los segundos que los primeros, pero bueno, ojalá esté equivocado y él tenga la razón. Pero es un mundo que debería de darle más espacio a los filósofos, a los pensadores, a la gente que nos ayude a reflexionar, ¿no? Para ver qué tipo de mundo tenemos que construir, más allá del capitalismo, o a ver si el capitalismo lo permite. Pero en el caso ecuatoriano, Javier, el drama es que hoy sábado acabo de ver una serie de comunicaciones remitidos, o más bien comunicados, de rectores universitarios, de universidades públicas, porque el recorte presupuestario a las universidades llega hasta el 75%, o sea que nosotros estamos haciendo el mundo al revés, como lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. Cuando más educación se supone que vamos a necesitar, más recorte le haces a la educación, como ya se hizo con la sanidad pública. En un escenario muy triste, muy desagradable, la verdad. Siento que igual la época tiende mucho más a la fragmentación de los mensajes, a la inmediatez del mensaje, a su brevedad, que la posibilidad de discursear, de elaborar ideas complejas dentro de este escenario de fragmentación, de dispersión e inmediatez, es cada vez más difícil, más complicado. Y eso no contribuye precisamente a crear redes de solidaridad, porque estas se basan en un conocimiento más profundo, una empatía con los otros. Y esta fragmentación, pues, no siempre contribuye a eso, contribuye más bien a generar una comprensión mutilada de la realidad o parcializada de la realidad, salvo que se haga el esfuerzo consciente de buscar algo distinto, ¿no? Que es la propia tarea de quienes tienen una curiosidad más allá de los estímulos cotidianos, ¿no? Buscar respuestas en la literatura o en otras expresiones del arte. Son cuestionamientos muy, muy humanos, pero creo que esta época los está, por la forma en que plantea los mensajes, termina un poco cercenando esas posibilidades. Javier, eres un guayaquileño, aunque eres ecuatoriano, aunque uno podría decir que también eres un ciudadano del planeta, pero yo te he seguido muy atentamente en tu lectura sobre Guayaquil. Al principio dije que eras una suerte de personaje herético, porque en esa lógica de la comunicación que se genera desde el conglomerado mediático guayaquileño, que ha sido totalmente parcializado, sesgado, que no ha ensayado ningún tipo de críticas a las administraciones social cristianas que llevan casi 30 años gobernando guayaquil, tú eras una de las pocas voces que advertía que el modelo era un modelo elitista, que no trabajaba con los sectores populares, con los sectores más pobres de Guayaquil, y yo no me solazo con lo que ha pasado con Guayaquil, todo lo contrario. Es muy doloroso lo que ha pasado con Guayaquil, pero desvela muchas cosas de las que tú venías advirtiendo. ¿Cómo te sientes hoy frente a ese acierto, permíteme decirlo así, ese acierto desgraciado de tus lecturas que hacías sobre Guayaquil? Yo creo que sigue siendo una oportunidad para retomar lo que esas críticas es necesario para entender que la ciudad, como estaba funcionando, no puede seguir funcionando. Creo que lo más peligroso es entender esto como algo episodico y no estructural. Creo que eso es lo más peligroso que nos puede ocurrir a los guayaquileños. Hacer pensar, o que ese conglomerado mediático al que tú haces referencia, haga pensar que esto fue cuestión de un mal rato, que nos agarró con la guardia baja, que nos cayó una bomba, como ha dicho la alcaldesa. Ese tipo de metáforas buscan el episodio, gente pacífica y nos cayó una bomba. Y no, no tiene nada que ver con eso, es una tontería decir eso. Realmente lo que pasó tiene que ver con una forma de construir la ciudad en los últimos 30 años, con hacinamiento, con una desigualdad tremenda entre los sectores de clase media y los sectores populares, en la forma de construcción de la ciudad. El hecho de hacerla crecer de manera horizontal para generar gastos en construcción. La ciudad funciona mal de muchísimos ámbitos y simplemente se sostiene a partir de mentiras. O sea, ¿de qué forma se puede justificar la ausencia de áreas verdes? Salvo si los medios repiten acríticamente, los medios de comunicación masiva, que existen 25 metros cuadrados de áreas verdes. El problema es que nadie los ve, pero tampoco nadie se mosquea. Y es cierto que ha habido muy poca crítica en Guayaquil. Creo que uno de los puntales que ha sostenido al gobierno social cristiano en estos casi tres décadas de administración son la debilidad de la sociedad civil, que ha sido cooptada por el propio municipio y basta ver las asignaciones que estos hacen a grupos de interés o personas o organizaciones, de manera casi discrecional. Y también los medios de comunicación directamente. Los medios de comunicación que también tienen un compromiso económico, muchos de ellos... ...con la alcaldía de Guayaquil y que simplemente, pero claramente, hay mercenarios en la comunicación y no periodistas, creo yo, en Guayaquil. La gran mayoría, hay excepciones, hay algunas excepciones notables, pero hay muy pocas. La generalidad es gente que prefiere depender del rol del público, en el cual bastaría recordar las entrevistas al alcalde los días miércoles, era una vergüenza. Gente genuflexa, incapaz de articular una crítica. Cualquier comentario fuera del lugar, el alcalde andaba a callar sin ningún problema. De ese tipo de periodismo estamos hablando. No un periodismo que genere una controversia, un contrapunteo, una crítica. No. Vergüenza. Gente que se cayó y que durante años ha permitido que este sistema genere lo que generó, porque esto es responsabilidad del hacinamiento, responsabilidad de la forma injusta de cómo se ha construido la ciudad sin necesidades básicas satisfechas en los barrios populares durante décadas y una administración a cuenta bota. Fundamentada y técnicamente hay un informe maravilloso que pidió la propia alcaldía de Guayaquil a la CAF para que expertos extranjeros estudien el fenómeno de las inundaciones en Guayaquil, que es realmente lo que va a terminar con esta ciudad si no se toman medidas oportunas y adecuadas. Esto que pasó es un abreboca de lo mal que nos puede ir si seguimos haciendo la ciudad mal, porque el fenómeno del cambio climático es mucho más serio por su permanencia. Al final del día, el virus sí es un episodio. Va a terminar de aquí a dos años. Una cuestión así. Así como terminó la gripe española, hubo otro tipo de pandemias que han asolado al mundo con anterioridad. Pero ya cuando se te sube el nivel del mar, simplemente hay partes de la ciudad que van a ser directamente inhabitables. Y a eso está abocada esta ciudad y ya la ciencia lo ha investigado. Obviamente, Guayaquil no hay problema, que no le estamos haciendo caso a la ciencia en los temas en que la ciencia nos está diciendo que la forma que estamos haciendo las cosas está mal. Porque hacemos una ciudad impermeabilizable, una ciudad que genera un efecto de isla de calor, porque hacemos una ciudad sin áreas verdes, porque hacemos una ciudad construida en beneficio de la argolla de la construcción. Entonces, si planteamos la ciudad de esa manera y si la hacemos para beneficiar los bolsillos unos pocos, dañando la calidad de vida de los muchos. Y en ese informe hago referencia, que es el año 2013. Lo que demuestran los expertos es que la forma como se construye la ciudad es distinta para la clase media que para las clases populares. Y que las clases populares reciben unos servicios a cuenta gota, no de manera integral, sino poquito a poquito yendo a satisfacer las cosas. ¿Por qué se hace eso? Yo me imagino que para mantener cautivo una masa pobre y ese sea tu... Los votantes que siempre van a estar esperando luego mejoras. Aquí también hay que entender que hay un entramado electoral detrás de esto también, ¿no? Con cuestiones que no las inventó el social cristianismo. Nuevamente, eso es algo que viene de antes del ronocismo y antes de ellos del serpismo. El aprovechamiento de la miseria en beneficio, en réditos electorales, lo ha habido siempre desde que en esta ciudad se elige al alcalde por votación popular, que es desde 1947. Es tan actual lo que estás diciendo hoy mismo, hoy, hoy. Acabo de leer una entrevista a un filósofo alemán, muy joven, de 40 años. Se me escapa ahorita el nombre, pero ya lo voy a recuperar. Está en una entrevista larga en el diario El País de España, un diario que ha cambiado también muchísimo y que también hay que aprender a leerlo con un poco de pinza, ¿no? Pero en esa entrevista él dice que el coronavirus, como tú lo acabas de plantear, va a ser episodico, va a pasar a pesar de lo durísimo que ha sido, pero lo que se va a quedar entre las cosas más graves es el cambio climático, precisamente. Eso nos advierte en esa entrevista este filósofo. Por eso yo decía que es quizá tiempo de pensadores, para que nos ayuden a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos. Y entonces el cambio climático se nos va a quedar estacionado si no somos capaces, en serio, de reformular las cosas. Bueno, yo creo que en Guayaquil esta es la oportunidad para reformularlas. Lamentablemente, porque siempre resulta grotesco ver esas imágenes y tal, pero lamentablemente Guayaquil ha sido el mal ejemplo de la región, e incluso a nivel mundial, yo creo que en todas partes del mundo se han visto esas imágenes, han recibido mensajes de gente de muchas partes, diciendo, oye, que la atención, publicaciones en distintos medios de comunicación de enorme alcance a nivel internacional, demostrando un fracaso total de la ciudad. O sea, aquí no estábamos decidiendo si vivían los viejos o los jóvenes, como se planteó en algún momento en Italia o en España. Aquí simplemente la persona que tenía a un pariente con coronavirus sabía que si iba al hospital entraba a una dimensión kafkiana en la que realmente lo que esperaba era morir. Y que luego te llamen y te digan, esta persona murió y venga a recoger su cuerpo, las cenizas, y luego por lo que vemos, ni siquiera en eso hubo los mínimos cuidados, porque si estaba viva, pero te dieron unas cenizas, o gente que dieron cenizas, y también está enterrado el cuerpo, o sea, es una barbaridad lo que ha pasado. Nos superó en todo sentido, administrativo, humanitario, incluso, en un principio se pensó en fosas comunes. O sea, realmente, luego se descartó la idea, pero el solo hecho de que haya aparecido como una alternativa al principio, simplemente escalofriante. Y realmente se pudo haber hecho mucho mejor. Se pudo haber hecho mucho mejor, y eso hay que tenerlo claro. Se pudo haber actuado de una forma más oportuna, porque para los países americanos la pandemia llegó más tarde. Primero empezó en China, luego pasó a Europa, y luego llegó a América. Entonces hubo un periodo de tiempo en que tuvimos oportunidad de ver cómo se desenvolvía esto. Pero como, no sé, la desidia nos invadió a nivel nacional y local, básicamente se puso una señora, o un señor con unos folletos en el aeropuerto, como que si eso iba a evitar el contagio de él. Era una cosa absurda, ridícula, y que obviamente no impidió nada. Y luego, la verdad es que Ecuador nunca estuvo ni cerca de evitar que el paciente cero contagio de gente, o sea, ni cerca, ni de saber con quiénes estuvo, ni habló, se puso en cerco a unos, pero no a todos. Y luego la gente no obedecía el cerco, esos eran los primeros días. La gente hizo lo que le dio la gana, y el Estado pintaba una pared local y nacional. Y voy a hacer un comportamiento que desafía. Digo, ¿cómo recibes en estos días las más recientes declaraciones del presidente que dice tener buenas noticias de cómo hemos venido enfrentando el tema del coronavirus? El presidente dice que tenemos buenas noticias. Y siguen manejando unas estadísticas que a todas luces mienten. ¿Cómo tú recibes eso? La verdad es que es grotesco lo que ha hecho el gobierno con el subregistro. Sin lugar a dudas, no se podría, creo que en todos los países, o casi en todos, tal vez haya notables excepciones, pero en todos los países resulta difícil poder controlar numéricamente esto, poder establecer datos fidedignos. No creo que estamos mirando las cifras como si estuviéramos viendo un reflejo de la realidad. Es la opinión del gobierno, pero sabemos que la realidad ha superado al gobierno. Javier, este también es un problema de comunicación, porque seguramente viste, circuló mucho en las redes, esa entrevista vergonzosa, entrevista entre Roldán, el secretario de comunicación, y el periodista mexicano del Rincón, Fernando del Rincón. Pero ahí el ecuatoriano, Roldán, nos comparaba esto en Guayaquil, lo que ha pasado en Guayaquil ha pasado en todas partes, fíjese usted, en Nueva York, en Madrid, en Italia, en Milano, y en Guayaquil también ha pasado, yo decía, no nos comparemos por allá, porque allá tuvieron vergonzosos presidentes que pensaron que era una gripecita más y no tomaron las precauciones. Comparémonos con Costa Rica, está mucho más cercano, América Latina, país con dificultades parecidas a las nuestras, pero allá maneja el tema de la crisis un epidemiólogo y no está manejando el tema un político. Y entonces, en Costa Rica habría que revisar estadísticas, ya lo sé, los subregistros, pero no están hablando ni siquiera de unas dos docenas de muertos, no están hablando de esas cantidades. ¿Cómo te parece ese tipo de comunicación? ¿Qué sientes tú frente a esa emisión de esos mensajes? Siento que hay un gobierno muy débil que quiere mentirnos de manera muy grotesca o engañarnos de una forma muy burla. Lo primero, con el subregistro, y lo segundo, con la emisión de este tipo de mensajes, en lo que se quiere decir es que, como pasó en otros lados, acá no fue tan grave, como disminuyendo o diluyendo responsabilidades en lo que pasó a otros, etc. Yo creo que eso es no entender nuevamente lo que pasó en Guayaquil y en el Ecuador en general, en la medida en que se hubieran tomado medidas oportunas. Un nivel de irresponsabilidad que en algún momento tendrá que ser aclarado judicialmente, porque hubo personas que simplemente no estuvieron a la altura de lo que debieron haber hecho. Y creo que cuando la consecuencia de ello es la desaparición de cuerpos, como ha ocurrido, más allá de la muerte dolorosa de miles de personas, la desaparición de sus cuerpos y la incertidumbre de la gente de no saber si lo que recibió efectivamente correspondió a su familiar fallecido. Ese tipo de cuestiones que son lacerantes, que no pasan en todas partes, como quieren vender o que si pasó en otro lado, eso no debería ser excusa de ningún tipo para no discutir lo que está de fondo, que es un nivel de irresponsabilidad en el manejo de muchas cosas básicas y que hacen a la dignidad de las personas. En Guayaquil se llegó a cobrar, obviamente de forma paralela, corrupción pura y dura, para que personas vayan a buscar un cuerpo perdido dentro del hospital, donde se guardaban hasta en los baños. Unas historias que eventualmente, algún día el arte, la literatura o alguna otra forma de expresión artística puedan recogerlas en otra dimensión que la que ya debería tener ahora, que es la del reporte objetivo. Pero realmente lo que se ha vivido en Guayaquil es espantoso, es espantoso y requiere que en algún momento se establezcan responsabilidades. ¿Y tú qué ves frente a la alcaldesa de Guayaquil, el famoso episodio ese de bloquear una pista de un aeropuerto con netas, ni siquiera reconocerlo, yo ordené, yo lo hice, e impedir el aterrizaje de unos aviones que venían con misión humanitaria. ¿Eso va a quedar impune, Javier? Si la pregunta es si va a quedar impune, la respuesta es sí. Yo creo que va a quedar impune en lo nacional, porque está visto que el gobierno tiene una fiscalía que para unas cosas es altamente persecutoria y para otras es una desidia espantosa. Tiene un doctor Jekyll a Mr. Hyde en una sola institución. Para algunos es realmente un monstruo y para otros es una mansa caricia la que te hace. Entonces yo creo que prospere eso, realmente. No creo que la fiscalía lo investigue o si alguien quisiera que se lo investigue, igual dormirá el sueño de los justos, como dice el refrán. Pero otra cosa es a nivel internacional, porque hay que recordar que esto implicó a personas de otros países, que precisamente eran las que iban a ser rescatadas por este buen humanitario. Y están envueltos países de la comunidad europea, particularmente un vocero español fue muy crítico y habló incluso de actos de xenofobia. Y esto en el contexto de la aviación civil podría ser tomado muy en serio. Eso es una jurisdicción sobre la cual evidentemente el gobierno no tiene ningún control, no se le hará ningún caso, sino que se le aplicará una sanción de ser el caso. Y entiendo que dependerá mucho, porque ya una cosa es en el momento y luego ya si las cosas se iluyen, pasa el tiempo, etcétera. Pero eventualmente, si pasa la pandemia y los europeos quieren seguir con ello, podrían, por ejemplo, inhabilitar el aeropuerto de Guayaquil por un tiempo, por lo que ello implica. Y solo por un error, más allá de que no lo quiere admitir y se mantiene en sus 13, porque es una verdadera espartana. Pero realmente es un error. Y creo que para cualquiera, objetivamente, no hay otra forma de verlo. Simplemente poner vehículos en la pista es exponer a un riesgo a ese avión, más allá de lo arbitrario de la medida tomada contra mano de otras exposiciones que admitían excepciones. Claro, hay excepciones y esta debería ser con tema de que los tripulantes se iban a quedar unos días, como que si no hubiera sido tan sencillo demostrar la capacidad del municipio para controlar precisamente, establecer un cerco sobre 11 personas. Lógicamente, no lo pudo con nadie, así que eso fue lo que pasó en Guayaquil. Básicamente, el virus hizo todo lo que podía hacer, porque no hubo casi ninguna barrera de contención dadas las malas administraciones nacionales y locales para enfrentar. Javier, se nos va agotando el tema y también quiero aprovechar esa otra faceta que tienes, la de abogado, experto en temas de constitución. Hay que recordar a la gente que incluso fuiste uno de los que formó parte de la comisión de redacción final de la constitución, aprobada en Montecristi, y cuando se habla de las nuevas leyes, y cuando se dice que se va a recargar, o no es que se dice que se está recargando la crisis sobre el bajo y no sobre el capital, a uno le queda la sensación de que muchas leyes se están violando. Cuando se pasan las transferencias a los GAT, a los gobiernos autónomos descentralizados, y fuerzas armadas y policías, no responden a los gobiernos autónomos descentralizados, sino al gobierno central. ¿Qué nomás se está burlando, Javier? ¿Qué lectura haces tú? Bueno, eso específicamente de trasladar la responsabilidad de la Fuerza Pública a un comando municipal, es una tontería que, no lo vi en un manifiesto de la alcaldía, pero realmente es una tontería, porque la constitución está claro quién tiene el mando unificado, el ejército, y no va a ser ni mucho menos nuestra espartana alcaldesa. Pero en todo caso, creo que sí, creo que el gobierno, lo que pasa es que esta pregunta, más allá de lo riego que puede ser el debate jurídico, creo que amerita un contexto histórico para entenderla, porque realmente uno va viendo cómo este gobierno, para sostenerse, ha tenido que hipotecarse a la derecha, hay una derecha que exige protecciones y dividendos, entonces no se toca a ciertos grupos, o no se toca a ciertos sectores, o cuando les tiene que tocar, les toca en grande, porque si hay que pagar 320 millones al 100% para que haya gente feliz en ese sector que respalda este gobierno, pues simplemente se hace, aunque ese dinero haya hecho falta para comprar los test, que son lo que evidentemente en otros países donde se han aplicado políticas planificadas, un presupuesto que lamentablemente aquí prefirieron dárselo a los tenedores de los bonos, en vez de aplicarlo en lo que el momento requería, ese nivel de falta de empatía con la gente, con las clases populares que estamos hablando. Entonces, claro, si uno tiene que explicar por qué las leyes terminan protegiendo a los poderosos y perjudicando a las clases populares, a los más despavorecidos, uno tiene que entender que este gobierno, para sostenerse con el discurso del anticorreísmo y tal, que hasta ahora lo vienen diciendo en la vergonzosa entrevista que tú recordabas hace un rato, en lo que no se le pudo escuchar al torero, fue su recriminación de que El Rincón era correísta, porque hasta ahora siguen con esa historia. Tienen tres años gobernando y todo lo que les pasó es culpa de lo que hace tres años ocurría. O sea, ellos han gobernado tres años y parecería que simplemente remando contra corriente. Pobrecitos. Realmente es un nivel de incapacidad que debería ser alarmante, porque van a pasar todo un periodo de gobierno viviendo de que el otro era tan malo que ellos no pudieron hacer nada. Lo peor sería aquella gente que realmente se crea que ese nivel de incapacidad es tolerable, porque debería darle vergüenza a cualquiera tomar una responsabilidad durante mil días y no poder hacer nada sino ver explotar el país. Pero es que no, lo han hecho de propósito, porque les han sostenido con la gente del poder económico quismar el servicio público, reducirlo en 60 o 70% en educación, en salud, en las cosas que hacen a un país. Está dicho, o está claro, que la sal guayaquileña, así como hay una sal quiteña y hay una sal en todas partes, ¿no? La sal guayaquileña es el apodo, creo yo. Y ya le tienes un apodo a Roldán. ¿Cómo le dijiste? ¿A Roldán? No, Torerito, no sé, Torero. Torero, me parece que el Torero. Sí, o sea, pero porque le gusta esa nota, hermano, pues no, según se ve en fotografías que circulan por las redes, ¿no? que es Torero, pero no me parece ningún calificativo, digamos, tan elaborado. Hay apodos que son fantásticos en Guayaquil, decir que Torero había una fotografía muy básica. Lechuza peinada, por ejemplo, recordaba el otro día contigo, por ejemplo, vamos a omitir el nombre de quien tenía ese apodo, pero realmente le caía perfecto. Y es hermoso, lechuza peinada, en un nivel de creatividad. En esa entrevista, en esa entrevista también Roldán se graduaba de Torero, ¿no? Porque esquivaba todo, trataba de esquivarlo todo. Vamos cerrando, Javier, y empezaste, dale, dale, dale. No, que lamentablemente sí, hay gente que entiende que ir a una entrevista es ir a batear cosas, en vez de poner ideas. Entonces creo que, claro, se revela la pobreza del entrevistado. A lo que va es a resistir y a batear todo, a demostrar cuánta cintura podría tener, para qué tanto se merece el premio Fabián Alarcón de la cintura más hábita. Ese es un mérito muy pobre, realmente. Quiere decir que no estás preocupado en las cosas que realmente importan, las que construyen, las que hacen algo distinto. Empezaste esta conversación y a decir que empezaste esta conversación recordándonos La Maticora, un libro de Alfredo Pareja Díez Canseco, que hay que recordarlo también, la gente lo sabe, era parte de... Está el libro, acá hay. Ahí está. Parte del grupo de Guayaquil, Alfredo Pareja Díez Canseco. Por supuesto. Los cinco como un puño. Así es. Ahí está Joaquín Gallegos Lara, en ese grupo, y está también su famosa y conocidísima y dolorosa novela, Las Cruces sobre el Agua. Con lo que ha pasado en Guayaquil, Javier, con el espanto de Guayaquil, con la criminal situación, criminal trato a Guayaquil, ¿qué se va a escribir para hacer catarsis, para sacarse ese dolor de encima Guayaquil? ¿Qué imaginas tú? Dijiste, el arte va a tener que trabajar muy duro. Yo creo lo mismo. Yo creo que después de lo que nos pasó no podemos ser los mismos. Tenemos que despertar, tenemos que espabilar. Nos creemos muy bacanes y somos muy cojudos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es la neta. Porque realmente durante 30 años nos han vendido humo con un crecimiento de ciudad exitosa, que realmente tiene necesidades básicas insatisfechas en casi la mitad de la población, un crecimiento anómalo que tal vez sirva para réditos electorales, pero no para la construcción planificada de una ciudad que responda a las necesidades de sus habitantes. Es realmente la oportunidad para pensar distinto y creo que el arte tiene mucho que decir. Yo creo que Guayaquil está lleno de gente muy creativa. Creo que es un gran atributo del guayaquileño. Es una de las cosas que ahí me enamora en mi ciudad. Y creo que esa creatividad puesta al servicio del pensamiento colectivo, de lo positivo, de lo que sirve para construir algo distinto porque algo tengamos claro. Después de lo que pasó no podemos seguir haciendo lo mismo. Eso es muy tonto. Tenemos que pensar que nos ocurrió algo porque algo hemos hecho mal y que ese mal que se ha hecho tiene que ser extirpado para hacer algo distinto y mejor. Y con esa mentalidad tenemos que acabar con el PSC y su modelo exitoso de desarrollo que no existe. Eso nunca existió. El éxito del modelo habrá sido para algunos, pero para la ciudad de Guayaquil no. Eso es cuestión de simplemente estudiar cómo creció la ciudad, la forma cómo se han favorecido ciertos intereses en su construcción. Eso hay que entenderlo y no hay que ser tontos. Hay que analizarlo críticamente. ¿Por qué la ciudad se construye de una forma y no de otra? Y empezar a decir quién gana con eso. Los romanos decían ¿quién gana? ¿Quién se lleva un billete? Y eso. Hacer esa crítica. Empezar a criticar a Guayaquil y el arte va a tener mucho que decir. Estoy seguro que con la creatividad que hay en Guayaquil el arte va a tener muchas, muchas maneras de explorarlo. Audiovisuales, literarias, teatrales, qué sé yo. Habrán muchas mentes dispuestas a hacerlo. Porque creo que el momento exige esa catarsis, como tú dices, esa reflexión. Y ojalá, el periodismo nos tiene muy en deuda. Ojalá que también sea un momento para que despiertas. Porque básicamente ha estado entregado a la alcaldía sin asco. Y creo que es el momento que le dé un poco de asco y separe lo que es el verdadero periodismo, la crítica honesta, objetiva de lo que ocurre en la ciudad de un rol de pago. Cuo Vadis Guayaquil. Sí, Cuo Vadis Guayaquil, como el libro de Sinkiewicz. Bien, claro. Tenía una novela. Javier, como siempre, agradecerte. Eres ese cómplice solidario con Palabras Sueltas, como lo has dicho. Has estado en casi todos los formatos de Palabras Sueltas. Agradecerte sinceramente. El gusto es mío. Realmente siempre ha sido un placer, desde la radio hasta ahora este formato por Zoom, pasando por la televisión, siempre ha sido un gusto compartir una conversación contigo. Así que el gusto es mío. Le reitero ese agradecimiento. Ha sido Javier Flores Aguirre en esta entrega de 2 de mayo de 2020 de Palabras Sueltas que como ya se lo hemos anunciado durará menos en cada programa pero tendremos más frecuencias. Intentaremos por lo menos tres veces a la semana llevarle estos programas a ver si contribuimos a la reflexión de la hora actual. Cuando nos vamos siempre le reitero a usted el agradecimiento. Pásenla bien. ¡Gracias!